Un Atangana y por poquito están en la pausa comercial o en el break comercial y entonces quería hablar con ustedes un ratito sobre esto que está ocurriendo. Hay un descaro completo, o sea, ya no hay ni siquiera un respeto a la línea creativa porque lo que se acaba de hacer hace unos minutos con Xavier Woods y lo de Bobby Lashley, esto del reto, primero no trabaja, no funciona el concepto porque es como no inesperado porque para ver ese tipo de lucha ya tiene que haber algo creativo arreglado porque la estructura tiene que estar allá arriba. Entonces no trabaja de la parte creativa de esa manera, no trabaja obviamente. Entonces hemos visto viernes con Rey Misterio, Roman Reigns, vimos la celda infernal, vimos el evento celda infernal ayer domingo y le habíamos dicho a ustedes que la cadena USA, entiéndose NBC, que es la que paga el dinero, no estaba contento con esto, pues entonces le dieron a Fox una celda infernal, le dieron ahora, le van a dar ahora con Xavier Woods y Bobby Lashley en la celda infernal. Lo que me preocupa a mí de todo esto es que llega un punto en que las cadenas televisivas prácticamente controlan el booking o la parte creativa. Entonces hay que conste que lo del viernes no tengo los números oficiales todavía, no sé si Michael o mis socios Javier lo tengan, pero no creo que hizo mucho la lucha de Rey contra Reigns en la celda infernal. Por lo que he visto sobre lo del pay-per-view de ayer, la celda infernal fue lo menos que se habló, se habló de luchas que estuvieron buenas, pero hasta ahí más o menos fue lo que quedó. Ahora anunciar en esta noche, anunciar en esta noche Hell in a Cell otra vez en vivo, otra vez en vivo. O sea, cómo es que la empresa más grande de esta planeta, la number one sports entertainment company wrestling in the world could come up with such a horrible concept of Friday Hell in a Cell, Sunday with pay-per-view Hell in a Cell, and tonight let's go Hell in a Cell again. How can you destroy such a legacy of sacrifices of our guys and girls and our business in that structure to just making it a rating match? O sea, cómo se puede sacrificar el talento de hombres y mujeres que lo han dado todo para la reputación de esta estructura diabólica que no perdona y que de momento solamente por ratings diga, pues, ok, viernes lo vamos con Rey, lo vamos con Roman, lo sacamos a él del pay-per-view, tenemos el pay-per-view de Hell in a Cell, y ¿sabes qué? Ahora lunes en la noche, Raw, vámonos de nuevo con otra celda infernal, Sabre Woods contra Bobby Lashley. ¿Por qué? ¿Dónde está la razón? O sea, ¿dónde está la razón cuál es? La celda infernal marcaba siempre un concepto de que cuando ya todo lo demás estaba agotado, tú ibas a meterte en el lugar más peligroso de la lucha libre de la celda infernal, y de momento resulta que ahora se ha convertido en un tipo de juego lo de la celda infernal. Así que comenzando el programa 8 y 27, 8 y 27, creo que ya regresó Titi Angie la lucha de AJ contra... ¿La lucha regresó Titi Angie? Sí. Ok, la lucha ha regresado, así que los voy a dejar que vean la lucha. Los quiero mucho, nos vemos en el Raw Report. ¡A tangana!